¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Me mató el Toto? ¡Ah, ese estúpido del Monty me ha hackeado! ¿Por qué no sacas de un mejorador? Porque esta build me aparece un poco mejor que la del Dominator. ¿Ya? No morí, por lo menos. Abajo se muere, ¿eh? Lo matamos y podemos ir corriendo hacia el medio después. ¿Qué mierda, Dan? Presioné solo X, o doble X, tenía que presionar. Me estoy acostumbrado a jugar con este... Papi, como chucha eres tan gozú que juegas todos los giros off. A... La cague. Whisper, ¿quieres un consejo millonario o uno sol? A ver el consejo ¿Midei ya tienes la lanza roja del Mars? Duelva ¿Por qué? Era nana para seguir Si se acaba el Mekans también ahorita no estaría muriendo Pero necesito el Orchip para cagar el juego del Storm Duelva puede llegar a tener un Lunge si quiera también porque estaba seguro Don't Pussy al Ezraq El Ezraq es una mierda Ah, quiero romper mi teclado Dios santo, por qué? Ah, jodon, que estrés, tío Oh, ya fue este, otra La Medusa no le va a hacer nada al Ursa El Ezraq es una mierda, no quiere meterse No se, porque no se quiere meter Si nunca va a morir, yo lo voy a curar todo Y va a hacer más daño todavía porque a mi Teresera le da más daño mag Jugaría con el Toastcar pero la pita se cancela cuando el presiona Snowbullet Mi Neseo debería estar muerto Porque es una caca, pero no sabe jugar Dota Quisper estoy fierro como hacemos papi Te convertiste en lo que juraste destruir y yo lesío Medusa AG Papi, ¿por qué no le sacas Tetro? Bendiciones Rey y que te toquen menos Madaras No quiero hacer daño, no sé si quiero aguantar y hacer que aguanten en sus manos El que yo haga daño creo que es un poco lento, porque no voy a hacer tampoco daño El único trabajo es aguantar, sobrevivir la pelea y curar este No sé por qué siempre saco Orch y mi equipo juega muy atrás y juega muy mal Creo que está mejor de sacar este item Lo que hubiera tenido antes es el Meccans y en medio no hubiéramos muerto, hubiéramos matado No, la Harbour no es tan buena Le van sacando Orch y la Daxi por el mana que uso Y le da el Potential Kill, le va a empujar con su equipo Caga a los maguitos Chard es muy buen este juego, si quiero comprar el Shard, pero no tengo herpa Fieres a otro fantasma Enlazarme a alguien Hola Mikuixper, solo vine a decirte Firma al hijo que lo hiciste a mi hermana xd No, que el plan de Toscar era que me salve No, que el plan de Toscar era que me salve En realidad Propet se murió del susto Jejeje No usé mi ulti ¿Por qué se hace otro fantasma? No usé mi ulti 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 No ilegal No está mal, no está mal Ay, vamos, ayuda, me va a caer, ayuda, me va a caer Dios mio, no tengo Osea, se va de un costado a otro costado este Simi Es que yo no puedo estar un poco tan cerca, pues Ay, se pulió el delas Tiene buen daño el ETH No tiene buen daño el ETH No me has visto a Pound tío, me robes mi oro No, no, por favor usa tu momento para que el Bounty cuando te mete la Q, la esquive por lo menos una vez Yo te voy a cargar dos veces Tengo Vibe aquí, tengo Relo, te puedo curar si ellos se meten Me metió a Orchid Pendejo Tiene buen daño el ETH Siempre tiene backup Se ha apestado este IOF Tiene que estar en juego a otra partida con IO de nuevo Tiene que estar en juego a la humedad Tiene que estar en juego a la humedad Tiene que estar en el ETH Y relajante. Tiene que estar en juego a la humedad